Bien rico, que nos traen un pan de cada día, muchas gracias por la visita y por la merienda y todo, con la bondad que nos traen, gracias a Dios, gracias, gracias, muy feliz, gracias a Dios. Tamalitos, muchas gracias mi hija, estoy agradecido con nuestra comida. El día de hoy vinimos tanto una servidora como el presidente del partido del PRI, estuvo hace un momento aquí conmigo también y bueno la intención de todo esto es convivir con los abuelitos en su día, ahorita platicando con ellos veíamos como tienen experiencia en muchos temas y como están deseosos de platicar de sus anécdotas, de como vivían, de lo que ellos experimentaron, de lo productivo que fueron en algún momento de su vida. El hacer un espacio, el venir con ellos, de verdad es nutrirnos nosotros mismos del conocimiento que tienen ellos, ojalá que siempre hiciéramos este espacio, yo invito a todos, tanto los jóvenes como las personas mayores, que puedan venir un momento. Creo que eso los hace a ellos volver a vivir.